entonces en teoría lo que aquí ustedes pueden hacer con estos planos arquitectónicos es sacar toda esta longitud de muros multiplicar por la altura y por la densidad de los muros y dividir por metro cuadrado de la loza entonces de esa forma ustedes pueden condensar todo el peso de los muros más exactamente de acuerdo al estudio arquitectónico esa es una opción aquí como no tenemos el tiempo para hacer eso pues no lo vamos a hacer vamos a suponer un peso por metro cuadrado ¿cómo hacemos eso? por acá la norma dice bueno, en caso de que usted pueda evaluar tenga los detalles, use estas tablas aquí usted puede calcular el baldocín perdón, los recubrimientos, las particiones livianas, los enchapes, todo pero por aquí hay otra tabla que dice valores mínimos alternativos para cargas muertas de elementos no estructurales entonces dice cuando tenga edificios con altura entre pisos terminados menores a 3 metros se puede utilizar con valores mínimos de la carga muerta de área horizontal en planta según el tipo de ocupación regalame un segundo a mirar una cosa que tengo por acá bueno entonces muy probablemente sus proyectos van a tener alturas entre pisos mayores a 3 metros pero vamos a omitir esta condición y vamos a utilizar esta tabla entonces aquí ustedes pueden ver que hay institucional, fábricas, educativos, oficinas, reuniones y aquí les dice necesitamos este dato fachadas y particiones que son los muros ¿cuánto le van a colocar por metro cuadrado? ¿sí? entonces si tiene mampostería o particiones livianas entonces aquí pueden colocar esta carga para los elementos verticales ¿listo? esa era la primera pregunta que me hacían la segunda pregunta si efectivamente no vamos a hacer el parqueadero el parqueadero todo esto viene por acá nuestro edificio arranca a partir de este nivel N1 a partir de este nivel y se extiende no me acuerdo cuántos pisos es que dice en el documento voy a leer por acá dice cuatro pisos y una cubierta entonces vamos a contar como piso la losa de entrepiso entonces sería la uno dos tres cuatro y esta sería la losa de cubierta sobre el nivel del terreno porque esto no logro acomodarlo ya entonces sobre el nivel del terreno porque es que aquí en esta parte pues no podemos hacer nada porque es una losa de cimentación o unos pilotes o lo que sea entonces ahí irían nuestras zapatas ¿listo? y el edificio tendría uno dos tres cuatro losas de entrepiso y una losa de cubierta eso es a lo que se está refiriendo el proyecto entonces la altura total de su edificación pues va a ser de según esto cinco pisos perdón una dos tres cuatro losas de entrepiso de entrepiso y una losa de cubierta bueno para que no se confundan sótanos no parqueaderos no y la otra pregunta que me hacía era bueno la carga arquitectónica y eso ojo porque este edificio tiene unos vacíos ¿no? unos vacíos ahí para que le entre luz a la estructura tienen que evaluar todos esos vacíos esos vacíos generan unos cambios en los coeficientes de ser de disipación ¿ya? para que los tengan en consideración aquí tienen unos huecos también en los diafragmas fíjense que estos tienen unos huecos que cambian ¿si? los diafragmas por acá hay otro hueco otro vacío retrocesos aquí en las esquinas pequeñitos unos voladizos listo ¿cuál es la idea? les recomiendo que vayan planteando una disposición de vigas y columna que sean primero acordes a la forma del edificio y segundo que tengan el menor impacto posible sobre las divisiones arquitectónicas ¿no? si no voy a poner una columna una viga por acá en el medio porque pues no no creo que sea lo correcto poner una columna por aquí en la mitad de la cama pues realmente no se puede listo entonces vayan pensando cómo van a hacer la distribución de columnas y vigas y preparen unos esquemitas y pues yo les voy asesorando si van bien o van mal listo profe ahí en cuanto a la o sea ¿qué criterios de pronto seguramente en la norma podemos tomar como para establecer las luces para pues las vigas o sea ¿qué luces mínimas se tienen para cumplir con distintos criterios? no hay luces mínimas no hay luces mínimas o sea que yo sepa no hay luces mínimas en la norma hay una viga de concreto yo colocaría máximo unas luces es lo máximo perdón perdón eran máximo ok yo máximo máximo por ahí que 9-10 metros que no no me acuerdo cuánto tenía este edificio me reviso necesito en esta dirección 90-98 no pues está sí máximo por ahí 8 metros máximo 8 metros 9 metros ¿sí? esto es como lo más crítico acá y esto tiene nomás 3 metros y medio sí yo creo que con 8 metros está bien esa disposición ahora tengan en cuenta que a mayor luz pues mayor altura de vigas ¿no? y eso de pronto se puede volver un costo mayor en el proyecto y que pues muy seguramente esas vigas tan largas usted va a tener que diseñarlas a compresión pues ahí se le va a complicar un poquito su diseño ahorita no no hemos visto nada complicado pero la próxima clase que empecemos a ver de flexiones van a entender el por qué les digo que se puede complicar un poco listo el sistema de entrepiso va a ser una losa aligerada en una dirección bueno para que los que ya vieron en análisis los vayan preparando eso los que no entienden de qué estoy hablando este fin de semana el sábado vamos a comenzar a hablar de eso en la clase de análisis entonces les paso yo creo que ya les pase el enlace cierto al chat de whatsapp entonces ahí lo pueden revisar sí ahí pueden asistir y y este sábado comenzamos con eso de las losas bueno alguna otra pregunta me hace falta definirle la altura de entrepiso la altura libre de losa losa que es una condición aquí del proyecto entonces digamos a ver no dice me falta definirle la altura de entrepiso la altura de losa a losa es decir lo que yo les voy a definir es la altura que hay entre este punto de la losa aquí está encima de la losa y este punto de acá nivel de losa a losa les voy a dar yo pues cada grupo va a tener una separación diferente listo chicos no hay más ah bueno hay otras cosas de los planos también tienen que tener en cuenta los planos bueno entonces si no hay preguntitas comencemos con la clase vigas t en los videos pudimos ver como teníamos estructuras que podíamos manejar como unas vigas t que son unas estructuras de este tipo donde lo que hacemos prácticamente es reducir la sección en algo que llamamos los nervios que son estos de abajo y con una torta superior estas son unas vigas que tienen unos requisitos aquí de espesores esas vigas nosotros las podemos diseñar de la siguiente manera tenemos dos tipos de vigas t creo que esta es la más difícil de entender entonces voy a hacer la otra la primera en la que el bloque de compresiones de witty nos queda en el nervio entonces por aquí en la aleta perdón un momento tengo por aquí una aleta entonces tenemos dos opciones para esa vigas t la primera es que el eje neutro queda en la parte de la aleta cuando el eje neutro queda en la parte de la de la aleta entonces esa viga t se diseña como una viga a compresión una viga a tracción rectangular de concreto porque si yo prolongo esto hasta acá abajo y tengo esa viga de concreto estoy obteniendo el mismo comportamiento sino que estoy ahorrándome pues todo este material ya entonces cuando tenemos esta situación se diseña como viga rectangular normal una viga rectangular pero ¿qué sucede? puede darse el caso en el que ese eje neutro cuando tenemos más refuerzo se encuentre por acá en la parte del alma ¿sí? en ese caso ¿qué sucede? nuestra viga se va a dividir en dos tramos el primer tramo va a ser esta parte del concreto que está aportando compresión en la parte que llamamos el alma ¿sí? las verticales son el alma las horizontales son las aletas en el alma tengo un aporte concreto en compresión y ese concreto va a estar en equilibrio con una porción del área de refuerzo atracción ¿ya? una porción del área y la segunda parte corresponde a el concreto de las aletas ese concreto de las aletas también tiene que estar en equilibrio con alguna parte del acero de acá abajo ¿ya? listo y esos son los dos casos ¿si? uno en el cual se diseña como una viga rectangular y este que se vuelve una viga T entonces al ser una viga T bueno al ser una viga rectangular pues el momento nominal ya Rho Fy la fórmula de flexión pero al ser una viga T el momento resistente por mi sección va a ser una combinación de dos momentos un momento nominal uno que va a tomar en cuenta los aportes del concreto del alma con una porción del refuerzo a tracción y un aporte del momento dos que va a tomar en consideración una parte de las aletas con otra parte del refuerzo a tracción entonces el objetivo es determinar cuál de las dos nos sirve esto entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo del diseño de una de una viga vamos a diseñar una viga t recuerden que las vigas t tienen que cumplir ciertos requisitos de dimensión no no puede ser cualquier viga considerada como una viga t esta es mi viga t y voy a colocarle unas dimensiones de altura 0.15 del expresor de las aletas 0.40 la altura del nervio el ancho de la base vamos a tomarlo como 0.25 y el ancho superior vamos a tomarlo como 0.8 metros entonces vamos a diseñar esta viga que materiales vamos a usar la viga va a ser una viga simplemente apoyada con una longitud de 8 metros el concreto va a ser de 24 megapascales y el acero vamos a tomar acero de alta resistencia 420 megapascales listo la carga muerta sobre impuesta van a ser no se segundo hecho un numerito la carga viva tomemos la como tomemos un caso normal de carga viva digamos que va a ser 12.5 kilonewton por metro cuadrado de carga muerta vamos a tomar un valor no se no se no se tomar esa carga muerta digamos unos 22 20 25 adecuado 20 20 20 20 20 20 20 Para saber más o menos cuánto necesito. 28. Pero, háblame un segundo. 23. Coloquemosle 23 de carga muerta. Listo. Sobreimpuesta. Entonces vamos a obtener el diseño de esta viga. Lo primero que vamos a hacer es obtener la carga de diseño. Fíjense que estas cargas están en kN por metro cuadrado. Es decir, estoy colocando mi viga. Si la veo en una... Vamos a intentar hacerlo aquí. Más o menos en tres dimensiones. Esta es mi viga. Por acá continúo hacia el infinito. Yo lo que le estoy colocando es una carga. Sobre toda esta cara de la viga. Entonces sobre un área. Es una carga ubicada sobre toda el área de arriba. Es decir, por todo este cara. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pasarla a un esquema de este estilo. Sobre mi viga. ¿Ya? Bueno, esta tiene que ser una carga última. Entonces, ¿cuánto valdría esa carga última? Entonces, sencillo. Esa carga última. Yo la puedo calcular como la mayor de dos combinaciones. 1.4 la carga muerta o 1.2 la muerta más 1.6 la viga. Tengo que evaluarlas porque no sé cuál de esas dos pueda llegar a ser mayor. Pero aquí obviamente, por la... Por el planteamiento del ejercicio se ve que la segunda va a ser mayor, ¿cierto? Pero hay muchos casos en los que pueda que gobierne la primera combinación. Bueno. Entonces, 1.4 veces la carga muerta. ¿Qué me hace falta para calcular la carga muerta de mi viga? El peso propio. Porque esta viga tiene un peso propio que está influenciando el comportamiento de las cargas a lo largo de su longitud. Entonces, el peso propio va a ser igual a gama del concreto por el área de la viga. Entonces, el gama del concreto son 24 kilómetros metro cúbico. Y el área de la viga es, pues, el área de esta figura tetrasversal. Pues, estamos hablando de punto 8. Ah, bueno. Hay un paso primero que tenemos que analizar acá. Voy a tomarme la libertad de... Y ese paso es preguntarnos si esa viga, así como está ahí, verifica las dimensiones de la norma. Recuerden que cuando tenemos una viga T, para que se pueda analizar como viga T, tenemos que comprobar unas dimensiones de norma. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos hablando de una viga T sola, aislada. Es una viga T aislada. Entonces, vamos a ver qué requisitos dimensionales tiene la norma para vigas T aisladas. Por acá debe estar viga T. Entonces, la norma fue muy clara cuando nos dijo, listo, cuando usted tiene una viga T aislada, tiene que cumplir estos dos requisitos para poder hacer el análisis de viga T. ¿Cuáles son esos dos requisitos? El espesor de la losa tiene que ser mayor o igual a B' sobre 2. ¿Nuestro espesor de la losa cuánto era? 0.15. Nuestro B' era 0.25. Entonces, vamos a verificar esta primera. 0.15 contra 0.125, que es B' sobre 2. Entonces, efectivamente el espesor es mayor o igual a B' sobre 2. Esta primera expresión se cumple. Y la segunda dice, su ancho mayor tiene que ser menor o igual a 4 veces el ancho menor. Entonces, 4 por 0.25 me da 1.0. Y esto, efectivamente, es mayor o igual, perdón, es, sí, esto es mayor o igual a 0.8, que era esta dimensión B de nuestra viga. Ya, entonces, mi viga, ok, cumple dimensiones. ¿Qué pasa si no cumple dimensiones? Tengo que modificarlas hasta que cumpla. Ya. Entonces, como ya mi viga es la cumple dimensiones, vamos a verificarla como una viga T. Entonces, sí, sí, cumple. Entonces, al poder analizarla como una viga T, pues vamos a continuar donde íbamos. Peso propio. 24 kilómetros, ¿cuál era el área de esta figura? El área de esa figura sería 0.15 por 0.8, que es el área de las aletas, más 0.4 por 0.25, que es el área del alma. Estamos hablando de 0.22 metros cúbicos, en metros cuadrados. Ya. Entonces, el peso de esa viga es de 5.28 kilonewton por metro. Entonces, mi mayoración de cargas muertas será 1.4 veces todas las cargas muertas, es decir, el peso propio, más la carga muerta sobre impuesta. Entonces, fíjense, esta carga muerta sobre impuesta está por metro cuadrado. Yo tengo que condensarla a una carga que va a lo largo del eje de mi viga. Como yo quiero hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la carga distribuida por este ancho B mayúscula, es decir, por 0.8. De esa forma estoy condensando una fuerza distribuida en un área como una fuerza distribuida en una línea. Entonces, voy a decir que esto es igual a 23 por 0.8. ¿Listo? Y por acá, por la parte de abajo, sería 1.2. 5.28 más 23 por 0.8, más 1.6 por la carga viva, es lo mismo. Está distribuida la condensa en una línea. 12.5 por 0.8. ¿Me regalan por favor esos dos valores? ¿Cuánto les da la carga última? La primera me da 33.15. ¿La segunda? 44.42. Entonces, mi carga de diseño son 44.42 kilonewtons metro. Si esa es mi carga última, lo segundo que voy a hacer es calcular el momento último. Es una vega simplemente apoyada, ¿no? Entonces, mi momento último sería W por L al cuadrado sobre 8. ¿Cuál W? Pues W última. Es este 44 acá. Entonces, sería 44.42 por 8 al cuadrado, dividido entre 8 me da un momento último de 356 kilonewtons por metro. Entonces, voy a diseñar para esa carga de 356 kilonewtons por metro. Entonces, esto se vuelve más o menos igual a la de compresión. Tenemos que, suponemos un tipo de diseño y en base a eso, encontramos la profundidad del bloque neutro y determinamos cuál de los dos diseños debemos aplicar. Entonces, la suponemos una viga rectangular. Vamos a suponer que es una viga rectangular. Entonces, al suponer que es una viga rectangular, mi viga se vuelve de este estilo. Una viga rectangular con una base de 0.8 metros y una altura de 0.55. Y creo que eso era lo que nos estaba dando. 0.40 y 0.15, 0.55. Listo. Esa es mi viga rectangular. Esa es la altura de mi viga. Entonces, vamos a hacer un diseño normal como viga rectangular. Entonces, mi diseño decía lo siguiente. Momento último. Vamos a hacerlo igual a phi por momento nominal. Entonces, sería 356 va a ser igual a phi por la cuantía de diseño por Fy, que eran 420.000, por 1 menos 0.59, la cuantía de diseño, por Fy, que son 420, sobre F'C, que son 24. Y todo esto multiplicado por B, que son 0.8, y por D. Entonces, por aquí esto va a llevar unos refuerzos. Voy a suponer D igual a 0.5 metros. Voy a suponer que el recubrimiento y el refuerzo me da 0.5 metros. Suponemos ese D. Entonces, aquí sería 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto me da esa cuantía de diseño, muchachos? 0.9 para flexión. Ojo, que eso no se nos puede olvidar. 0.9 para flexión. ¿Cuánto les dio esa cuantía, chicos? 0,0... 0,0... 0,0... 0,0... 19 está altísima 0,09 si cuánto le dio 0.00 49 63 esto pueda que ambos estén correctos pero entonces recuerden que este producto para esta para calcular esta cuantía es una ecuación cuadrática entonces tenemos dos valores uno muy alto y uno bajito siempre tomamos el bajito entonces yo voy a ir con esta porque la fórmula es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 ac está la solución de la cuadrática sobre 2a entonces estos dos signos pues los calculo con más y con menos y la que tome menor esa va a ser la solución listo esa es mi cuantía de diseño ahora por allá cuando empezamos a ver flexión está explicado cómo se calcula la profundidad del bloque de compresiones de whitney teniendo en cuenta la cuantía del f y el de la viga no entonces por allá sale una formulita que era como la cuantía por f y por d sobre 0.85 f'c si conozco todo en esta ecuación toda la cuantía 0.00 49 63 por el f y que aquí puedo dejarlo como 420 por la distancia d podemos colocarla en metros o en milímetros como ustedes quieran entonces 0.5 metros y todo esto dividido entre 0.85 por 24 cuanto nos da esa profundidad a del bloque de compresiones 0.051 0.051 0.051 metros listo esa es la profundidad del bloque de whitney pero yo necesito es el eje neutro el eje neutro lo calculo con la letra c cierto lo puedo calcular como a sobre beta 1 beta 1 pues en este caso es punto 85 porque el concreto no supera los 28 mega pascales entonces 0.059 sobre 0.85 0.051 0.051 0.051 no 59 gracias 0.051 profe disculpe a mí la cuantía de diseño también medio 0.09 19 listo ya les verifico a ver cuánto nos da vamos a comprobar esa cuantía ambos resultados son correctos listo vamos a mirar eso está aquí aquí tengo una hoja de excel para eso venimos de diseño simple voy a colocar voy a colocar mis variables entonces dice el momento último van a ser 356 aquí está 420 concreto de 24 B va a ser 0.8 D 0.5 y eso me da y eso me da estas dos cuantías de diseño ahí está que son las dos soluciones de la ecuación cuadrática fíjense que aquí está la primera con más ahí donde tengo el puntero rojo y la segunda con menos entonces tengo que tomar la menor de esas dos bueno para que lo tengan en claro que es la cuantía de diseño esto entonces ese me da un C de 0.006 es decir mi eje neutro está por acá pero si yo trazo mi viga T en este esquema mi viga T viene por acá abajo me doy cuenta que efectivamente con este resultado de C puedo decir que el eje neutro está en las aletas que quiere decir que el eje neutro está en las aletas que hago un diseño como viga rectangular tengo que hacer un diseño como viga rectangular listo pregunta si hubiese dado el eje neutro en la parte delgada de de la viga como se tendría que diseñar dime perdóname que si hubiese dado el eje neutro no en las aletas sino en la parte delgada de la viga ah listo ya ahorita que hacemos un ejemplo con eso no te preocupes listo entonces al diseñar como viga rectangular que tengo que hacer yo de verificación pues cuantía mínima ¿cuánto es la cuantía mínima? ya no lo sabemos de memoria por aquí en mi hoja de excel me dice su cuantía mínima es 0.0033 ¿listo? cuantía máxima ¿cuál es mi cuantía máxima? mi cuantía máxima para esa calidad de materiales está en 0.01548 la cuantía de diseño está en 0.0049 entonces está intermedia entre la mínima y la máxima ya entonces finalmente mi cuantía de diseño si vendría siendo 0.004963 listo ¿qué hago con esa cuantía? calculo el área de refuerzo que es la cuantía por B por D entonces sería 0.004963 por el ancho de esa viga que son vamos a dejarlo como en este caso al ser una viga rectangular el ancho serían 800 milímetros ¿sí? y el alto pues el de que estamos suponiendo 500 milímetros entonces sería 0.004963 por 800 por 500 me da un refuerzo de 1985 milímetros cuadrados ¿con eso qué hago? propongo un refuerzo entonces es 1985 eso me debe dar por acá 1985 aquí está entonces no sé en fila 2 no coloquemos coloquemoslos todo en una sola fila a ver si alcanzamos colocamos 8 2 número 8 2 número 7 y nos queda faltando pero entonces ya la separación no nos sirve entonces nos toca colocarlo en dos filas entonces 3 número 8 en la primera fila en la segunda coloquemos 2 1 número 7 coloquemos 2 número 7 2 número 8 más 2 número 7 están como muy altas aquí coloquemos estas en número 7 3 número 7 y 3 número 7 en la segunda fila 8 esto es 2 número 6 2 número 5 2 número 6 listo entonces voy a colocar 3 número 8 en una primera fila y 2 número 6 en una segunda fila entonces voy a colocar para esto 3 número 8 más 2 número 6 entonces por aquí abajo en mi nervio aunque sea una mica rectangular tengo que tener en cuenta que yo voy a retirar todo este concreto ¿no? y que mi separación pues tiene que ser medida en estos 0.25 voy a colocar 3 número 8 y 2 número 6 ah bueno aquí me está verificando con respecto al ancho total creo la separación ¿dónde está végate? esta vale un segundito reviso mis hojas bueno listo entonces ya con esto yo tengo criterios para decir bueno en el nervio voy a colocar en la primera fila inferior 3 número 8 y en la segunda 2 número 6 ¿qué tengo que hacer ahora? encuentro el D real y con ese D real vuelvo a hacer lo mismo verifico la profundidad del eje neutro si sigue estando en la parte de arriba calculo la cuantía de diseño calculo el área y verifico hasta que esto me cumpla y recalculo D yo creo que con dos iteraciones es más que suficiente y ese sería el diseño de mi viga cuando el eje neutro está en la parte de la aleta es bastante sencillo lo mismo que hemos visto en rectangular solo que aplicado una viga T hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando estén revisando la separación entre barras sí porque yo acá tengo un error en mi hoja de cálculo y es que esta separación entre barras me la está verificando con el ancho creo que es con el ancho no, 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 no me la está verificando con el ancho total de la de la viga ¿no? esto es un diseño por una viga rectangular pero si ustedes programan una de viga T pues tienen que tener cuidado con eso aquí muy probablemente no me dé cuando lo actualice a ver que pasa es que yo le pongo .25 que es el ancho con 4 número 8 para los 25 centímetros y me cumple me dan 42 milímetros de separación con 4 número 8 sí señor y sin número 6 sí señor pero una fila de número 8 de 4 sí ya me toca revisar esta hoja porque debo tener algún error fíjense que me hago profe perdón y no será que está utilizando la hoja equivocada es que abajo yo veo que usted tiene una que dice flexión vigate sí pero es que la verdad no me acuerdo cómo funciona esa entonces prefiero no usarla porque lo que hace ah bueno sí aquí calcula la profundidad del eje neutro y dice si es vigate o no ajá bueno venga verificamos a ver si me acuerdo cómo es esta hoja estos son 356 concreto de 24 420 el ancho es .8 la altura es .55 el de inicial va a ser .5 el de prima pues no lo necesito acá el de prima .25 y el ancho .15 entonces aquí verifico las dimensiones exacto por aquí verifico otra dimensión con el ancho y empiezo entonces fíjense aquí están nuestras dos cuantías nuestra cuantía de diseño la mínima la máxima la cuantía balanceada la cuantía final de diseño se vuelve la misma que teníamos y se diseñe como una viga normal entonces calculo la profundidad del eje neutro C me dice exacto es una viga rectangular y ahí viene el diseño entonces me está pidiendo 2639 bueno aquí tengo algo raro no sé cómo estoy haciendo ese diseño si es que no no sé qué es aquí dice diseño viga atento es por aquí abajo es el diseño viga compresión que no está todo esto acá abajo no me sirve hasta aquí me sirve mi hojita de cálculo para este ejemplo desde ahí vaya y diseñe como una viga rectangular entonces toca tener cuidado con las separaciones bueno eso en cuanto a la viga T aislada ahora vamos a hacer otro ejemplito diferente con una viga T cuyo centroide de compresión es de en la parte de la aleta a ver qué tengo por acá tocaría bajarle la calidad del concreto entonces diseñamos esa misma viga con un F'C de 21 megapascales ya entonces todo inicialmente es lo mismo tengo que calcular cuál es la cuantía de diseño cuál es la profundidad del eje del bloque de compresiones y cuál es la profundidad del eje neutro ya entonces voy a venir por aquí a mi hoja de Excel y voy a calcular esos valores de una vez entonces voy a decir que es un concreto de 21 a ver si con ese se vuelve viga T no, ahí sigue viga rectangular coloquemosle un concreto mínimo de norma que sea 17 la carga última la carga última es de 44 de 8 voy a reducir voy a reducir voy a reducir el nervio de la aleta de la aleta perdón voy a cambiar la dimensión de la viga mi viga va a ser de este estilo y el ancho de la altura de la aleta voy a dejarla de 0.05 el alto del nervio 0.45 un espesor de 0.3 y una base de 0.8 verifiquemos que nos cumpla dimensiones de viga T aislada 0.8 0.05 no, no me cumple si yo aumento este momento regálenme un segundito voy a mirar una cosita cuando yo lo pongo así me vuelve a ir a rectangular no, no me está cuadrando vamos a hacer entonces otro ejemplo no me sirve ese entonces tomemos una viga en un sistema de losa así la separación de esto va a ser vamos a colocar nervios con un ancho de 0.3 una separación de 0.5 0.3 0.5 0.3 es como un sistema de entrepiso cierto el espesor va a ser 0.05 y este va a ser 0.45 y entonces vamos a calcular una de estas vigas como si fuera una viga T entonces una viga T continua ya entonces para este caso como la viga T es diferente cambian las condiciones cierto ya no sería esta de acá sino sería esta de acá arriba entonces vamos a verificarlas acá mismo L cuartos si no estoy mal debe ser la luz de la viga entonces L cuartos son 8 metros dividido entre 4 serían 2 metros el ancho B efectivo tiene que ser menor o igual a 8 metros pues el ancho estaba en 0.8 más o menos entonces esta primera condición se cumple la segunda condición 8 veces el espesor de la loza es 8 por 0.05 estamos hablando de 0.45 debe ser mayor o igual a este factor 0.5 perdón 0.8 menos 0.3 sobre 2 es decir 0.25 y esa condición también se cumple listo y esta tercera B menos B prima sobre 2 es decir 0.8 menos 0.3 menos 0.5 sobre 2 es decir 0.25 tiene que ser menor o igual a S que es 0.8 menos B' que es 0.3 0.5 sobre 2 entonces esto es igual entonces esta tercera condición también se cumple podemos diseñar como una viga que es parte de un sistema de entrepiso ¿sí? siempre tenemos que verificar esas dimensiones si no nos cumplen esas dimensiones no podemos suponer que tenemos una viga T y nos toca suponerlo como una viga rectangular aislada con unas losas aquí conectadas entre ellas profe que pena ¿s sería el mismo B? no S es la separación centro a centro entonces este nervio desde este centro de este nervio hasta este otro eso es lo que llamamos S ah listo gracias listo entonces ya verificamos las dimensiones verificamos las dimensiones entonces vamos a hacer el diseño de la viga finalmente pues el ancho es la separación entre estos dos vamos a diseñar esta viga de acá esa es nuestra viga T listo el momento último pues viene determinado de la carga última ¿sí? y la carga última tenemos dos opciones 1.4 muerta más 1.2 muerta más 1.6 viva en esta carga muerta tenemos que incluir el peso propio ¿cierto? para que lo tengan ahí en cuenta listo yo digamos que ya hice todo ese análisis ya saben cómo se hace ¿no? multiplican la carga distribuida en metro cuadrado por el área frente de la aleta ¿sí? y obtienen las cargas mayoradas igual que en el paso anterior voy a saltarme voy a saltarme ese paso y voy a decir que mi momento último son 320 kNm listo voy a saltar ese paso y voy a decir que ese es mi momento último entonces ¿qué hago? lo mismo supongo rectangular y calculo y calculo c ¿listo? entonces voy a decir que mi momento último tiene que ser igual a phi y por mi momento nominal mi momento último son 320 es igual a phi por rho por Fy por toda esa fórmula ¿cierto? y aquí calculo una cuantía de diseño ¿ya? teniendo en cuenta que mi viga es rectangular si mi viga es rectangular pues puedo decir que la base es 80 y que coloco una altura de cualquiera entonces voy a decir que esta es mi base que es la base la distancia superior ¿cierto? y voy a decir que tengo un de no sé vamos a establecer 0.44 es como me da mi cuantía de diseño entonces vengo a mi hojita de diseño por flexión simple digo el concreto es de 21 el B es 0.8 y la altura de 0.44 metros el momento último pues son 320 entonces mi cuantía de diseño está en 0.00 58 73 listo con esta cuantía puedo determinar puedo determinar cuál es la profundidad del bloque de compresiones de Whitney ya sabemos cómo se determina eso rho f y por d sobre 0.85 f'c si yo realizo esa evaluación esa profundidad del bloque de Whitney me da 0.0 604 metros para esto para esto me da un cd 0.0712 listo ¿qué pasa? esta es la profundidad del eje neutro del eje neutro si está por acá a una distancia de 0.07 entonces mi viga ya no se comporta como una viga rectangular sino que como este espesor es mayor al espesor de la aleta entonces diseño una viga ¿listo chicos? ¿bien? ¿bien? Listo, entonces revisemos que nos decía el video de presentación de la viga con el eje neutro en el alma, aquí vemos el de la aleta, el del alma, listo, entonces como está en el alma tiene dos momentos de diseño, un MNW que es el momento del alma, sino del nervio, W de web en inglés alma, y F de flange de la aleta, listo. Bueno, ¿cómo determinamos cada uno de esos? Por ejemplo, MNW lo podemos determinar... MNW lo podemos determinar por medio de esta expresión, el bloque de compresiones en el concreto multiplicado por el brazo entre los dos, es decir, esta parte de acá hace referencia al bloque de compresiones, a toda esta área. Y esta parte pues es el brazo de esa fuerza, porque eso genera un brazo, este centroide de la carga acá genera un brazo con respecto a estas barras, listo, y con eso determinamos MNW. Y así mismo podemos decir que recuerden que aquí en la parte de abajo vamos a tener dos tipos de refuerzo, un refuerzo que coincide con este rojo, ¿cierto? Que es el refuerzo como de la parte que trabaja como una vega rectangular, y otro refuerzo que sirve para equilibrar la compresión en las aletas, que sería el azul. Entonces, vamos a tener distintas armaduras, vamos a tener el área del alma, y el área de las aletas de refuerzo. La suma de estas dos me da el área total de mi viga. ¿Listo? Con este MNW, yo estoy en capacidad de encontrar el ASW. El ASW es el área de refuerzo menos el área del refuerzo correspondiente al alma. Entonces, por aquí adelante, les ayudaba a determinar una ecuación para encontrar el ASW de la aleta, en términos de las propiedades de la vega. ¿Listo? Entonces, les voy a dar cinco minuticos para que por favor me ayuden a calcular ese ASW. ¿Listo? Voy a hacer una diligencia y ya vuelvo. Yo creo que ya con esto pueden hacerlo. Entonces, ya regreso y calculamos el ASW. Gracias. 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 Listo, chicos. que vergüenza. Bueno. Entonces, vamos a calcular el área de refuerzo que necesito para las aletas. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque pues las aletas es lo más fácil de obtener, ¿no? Sabemos exactamente cuál va a ser la dimensión de nuestras aletas, ¿sí? Sabemos que nuestras aletas están delimitadas por el nervio. Sabemos que esas son nuestras dos aletas. Entonces podemos decir que el área de refuerzo que necesitamos por las aletas la podemos calcular como 0.85 por F'C por B-B' y todo esto multiplicado por el espesor de la aleta. Sobre F'Y. Si realizamos esa operación, entonces podemos decir 0.85 por 21 megapascales por 0.8 menos 0.3 multiplicado por 0.05 y todo esto dividido entre 420. Entonces con eso determino cuál es el área de refuerzo que necesito para equilibrar la compresión de las aletas. Es lo primero que tenemos que hacer. Eso me está dando 1068. Dime. 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 Creo que en el 21 es una 24. Dime. Ah, ya. No, mira. Aquí lo cambié a 21. Ah, espérate porque entonces la hoja de cálculo... Sí, mira. También lo calculé con 21, para decir que es una viga de d1. Ahí lo cambié a 21 Listo Esa es mi área de refuerzo Necesaria Para las aletas Con esa área de refuerzo de las aletas Voy a acomodar esto por acá Voy a calcular entonces Cuál es el momento Nominal Que desarrollan las aletas ¿Cómo lo hago? Por aquí en el video también se los explico Por aquí determino el momento nominal De las aletas Pueden usar cualquiera de estas dos expresiones O la que toma en consideración el concreto O la que toma en consideración el acero Ya Entonces yo voy a decir Que voy a irme con La del acero Entonces el momento resistente es El área de acero Multiplicada por Fy Multiplicada por T Menos T medios Esa es una de las expresiones que dijimos allá en el video Reemplazando Sería 0.001068 Por 420.000 Por D Que es 0.44 Menos 0.05 Sobre 2 ¿Listo? Listo 0.05 Sobre 2 Entonces 420 por 10 a la 3 Por 0.44 Menos 0.05 Dividido entre 2 Me está dando un momento Para las aletas De 186.15 Kilo Núton por metro Esto Entonces voy a venir a mi expresión Mi momento último Tiene que ser igual a Fy Por el momento Nominal de las aletas Más el momento nominal del alma ¿Ya? Entonces voy a calcular Cuánto debería ser el momento nominal del alma Reemplazo mis valores Momento último son 320 Momento de las aletas son 186 Y el Fy es 0.9 Entonces de aquí de esta expresión Puedo decir que el momento nominal que necesito para el alma Vendría siendo Un momento de 169.4 Kilo Núton por metro Eso es lo que necesito soportar Con el alma ¿Sí? Eso es lo que yo necesito soportar con el alma Entonces Para el alma También Teníamos unas expresiones aquí en las diapositivas Voy a regresar Estaba por acá Vamos nomás con esta parte derecha En términos del acero que yo coloqué Pero como todavía no tengo el acero Podemos calcularlo Como La parte del concreto O la parte del acero Cualquiera de estas dos expresiones nos sirve Para calcular El momento nominal del alma Entonces yo creo que voy a emplear Esta De la derecha Y voy a encontrar Cuál es este factor De área Porque fíjese que el momento del alma Que tengo que resistir Ya lo tengo Fíjese que ya lo tengo D y A Ya lo tengo Ya tengo el A No creo que no El ano fue el que se calculó En el momento Con la vida rectangular ¿Puedo hablar? Sí, pero Sí, pero Sí, podría ser eso O podríamos hacerlo De otra forma más sencilla Vamos a hacerlo de otra forma Un poco más sencilla Para ustedes Estamos diseñando esto Una viga rectangular De base 0.3 Altura estructural De 0.44 Pues diseñamos esa viga A ver cuánto nos da ¿Con qué ecuación? Vamos a decir que El momento Debe ser igual a Rho Fy Por 1 menos 0.59 Rho Fy Sobre F'c Por B' Por D al cuadrado ¿Cierto? Y de ahí calculamos Una cuantía Esa cuantía me da 0.07627 Y esto es lo que yo llamo La cuantía Necesaria para el ano ¿Sí? ¿Cuál será? El área del alma Pues será esa cuantía Por B Que es el ancho del nervio Por D Que sería 0.44 Y esa cuantía Y esa cuantía Del alma Me está dando 1.007 Milímetros Cuadrados ¿Sí? Entonces ¿Qué estoy haciendo? Diseñando una viga rectangular Pero esta vez mi ancho Es 0.3 No más Para la parte del alma Con el momento necesario Del alma Entonces voy a decir Que el área total De refuerzo Que voy a colocar abajo Pues va a ser ASW Más ASF Está por acá Por aquí está ASF Y por acá está ASW Y de esa forma Tengo mi diseño Hay unas verificaciones Que tenemos que hacer ¿Sí? Vamos a mirar En En la presentación Creo que estaban Voy a buscarlas Por acá De la cuantía máxima ¿Listo? Entonces ¿Qué es ROSUB Perdón ROSUBF no ROSUBT ROSUBT Es la cuantía máxima De una viga Tomándola como rectangular ¿Sí? Entonces van Y calculan La fórmula De la cuantía máxima De forma rectangular Y les da Ese ROSUBT De acá Y este ROSUBT De acá ROSUBF Es la cuantía En la De acero En la En la aleta Pero con respecto A la porción Del nervio ¿Ya? Entonces Ese ROSUBF Voy a escribirlo Por acá Yo lo voy a calcular Como El área De refuerzo Que calculamos Para la aleta Dividido Entre V' Por D De esa forma Calculamos Ese ROSUBF ¿Listo? Y ROSUBF Pues es la cuantía Balanceada Que ustedes Ya saben Calcular una cuantía Balanceada De la primera parte Del curso ¿Sí? Cuantía balanceada Y tenemos que garantizar Que La cuantía total De nuestra sección Sea menor A esa cuantía máxima Pero nuestra cuantía actual Aquí hay un error Y es B' ¿Ya? AS Si toda el área Las azules y las rojas Dividido entre la sección transversal Tiene que ser menor A esta cuantía máxima Eso es como el único criterio Que tenemos De verificación En estas vejas ¿Ya? Entonces chicos Tengo una Pequeña Emergencia Aquí en el hogar Entonces Si le Si me lo permiten Podemos parar Hasta ahí por hoy La próxima clase Terminamos este ejercicio Y comenzamos De flexiones Y yo el fin de semana Les grabo Unos ejercicios De vigas T Que les pueden servir Y se los dejo En el Moodle Para que los puedan estudiar Si muchachos Que pena con ustedes Por hoy O sea que los ingenieros Podrían Darla El El ejercicio Que es que me faltó Me faltó copiar Una parte No más Claro Ahí está Profe Disculpe Será que usted Podría subir Las presentaciones Al Moodle No están ya Subidas No profe No acabo de mirar Y todavía no están Listo profe Gracias Listo Pero están Los videos Hay en los videos Creo que salen Todas las ecuaciones Y salen explicadas Ah bueno Sí Sí Porque es que Estas presentaciones Tienen unos errores Que no les puedo Pasar No los he corregido Pero pues son las mismas De los videos Ahí están En los videos Entonces Después de calcular Esta A sub S Por favor Verifiquen El requisito De que la cuantía Sea menor a la cuantía Máxima Para una viga T Listo Y desde aquí Continuamos La próxima clase Bueno chicos Qué pena con ustedes Muchas gracias a ustedes Hasta luego Máxima